Señor Intendente Municipal, Contador Bruno Pugliano, junto al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Ricardo Apcarián, y el Presidente del Consejo Deliberante, Doctor Fabián Rudolf. Se encuentran presentes el señor Luis Albornoz, Presidente de la Asociación Civil Justicia Comarca, familiares de víctimas de hechos violentos, la señora Legisladora Provincial Adriana del Agua, representantes del Poder Judicial en la ciudad, representantes de la Comisión de Labor e integrantes de la sesión que definió la ordenanza de más autoridades provinciales, municipales, concejales y medios de comunicación. El 15 de septiembre último, en sesión ordinaria, el Consejo Deliberante del Bolsón aprobó la ordenanza que cede al Poder Judicial de la provincia de Río Negro el inmueble que integra el dominio privado municipal Manzana 176 del Bolsón, ubicada en la esquina de la calle Perito Moreno, y Mario Huasco. La donación tiene como fin la ejecución del proyecto complejo judicial de El Bolsón. A continuación, daremos lectura a una carta que envía el Grupo GEN desde la ciudad de Buenos Aires. El Grupo GEN no podrá estar presente, pero expresa su conformidad al proyecto de ciudad judicial que fue aprobado por unanimidad en un gesto político digno de admirar, el de dar un beneficio al ciudadano de esta ciudad, que además es una inversión a largo plazo como la salud y la educación. Felicitamos al señor Intendente, el contador Bruno Pocleano, y a todos los concejales al concretar la ordenanza de sesión de terrenos al Poder Judicial para llevar adelante este proyecto. Dar recursos a la justicia es dar un respaldo a un sistema hoy existente, de gente que se esfuerza y pone mucho de su voluntad, pero que no tiene ni un lugar ni la cantidad de gente que realmente necesita. Felicitamos también al señor Luis Albornoz y al Grupo Justicia Comarca por su lucha, que pronto se concretará en un lugar donde la víctima encuentre la asistencia, el respaldo y el respeto que merece. Un gran abrazo a todos desde nuestro corazón atentamente, Enrique y Cristina, Grupo Gen, Cuidando la Vida.